Buenos días, sí, felizmente, bueno, esto que, digamos, se había iniciado a fines del año pasado, que tiene que ver con el programa Vida Digna, este año, o a partir de hoy, digamos, se hace la segunda entrega y para la gente de nuestra pedanía representa ya culminar con algunos emprendimientos en cuanto a la vivienda, así que contentos en principio por eso y, bueno, también lo que estábamos esperando hace un tiempo ya, que tiene que ver con las tarjetas sociales, que representa un monto mensual para distintos vecinos, en una situación, digamos, económica delicada, digamos, es una gran noticia, ¿no? En varias localidades se ha dado esta baja de las pensiones no contributivas, ¿cuál es la situación real hoy en Ullaba? Estamos sufriendo exactamente lo mismo y estamos tratando de, conjuntamente con la parte social de la comuna, con la asistente social, viendo cada situación de los vecinos para poder encaminar a que sigan o a que recuperen el beneficio. ¿La economía de la comuna ya prácticamente llegando a la mitad del año? La comuna, económicamente, estamos bien porque, digamos, tenemos las cuentas ordenadas, estamos haciendo distintos trabajos mes a mes que tienen que ver con algunas obras pequeñas, con algunos mantenimientos en las escuelas, con algunas pequeñas obras en las escuelas. Desde lo económico estamos bien, pero sabemos, digamos, que hay una situación social y hay una demanda social que antes no teníamos, que hoy lo estamos sufriendo, como varios municipios entiendo, pero bueno, trabajando y gestionando día a día para que la situación vaya mejorando. Se habla mucho del crecimiento poblacional que está leyendo Ullaba, la pedanía en general, ¿esto implica que también la comuna recauda más? Sí, en realidad, eso ha sido bueno en todo este tiempo, digamos, hace algunos años que vemos un crecimiento en cuanto a los emprendimientos privados y en cuanto a, ya sea, a gente que hace su casa de veraneo con la idea de venirse a vivir a esta zona o a apuntar a distintos emprendimientos. Eso es una buena noticia en cuanto al ingreso de la comuna y en cuanto a la posibilidad de trabajo para nuestros vecinos, sobre todo, digamos, hemos visto estos años un importante crecimiento en cuanto a la demanda de albañiles en la zona. Pero bueno, a partir de mediados del año pasado y este, vemos que eso ha mermado mucho y que varios vecinos que antes, o varios albañiles que antes estaban trabajando hace 15 años atrás, trabajaban sobre todo en Merlo y que estos últimos años se habían venido a trabajar a nuestra localidad, están volviendo para Merlo o están algunos sin trabajo porque también en Merlo se ha sentido, digamos, un parate en cuanto a la obra, ¿no? ¿Se han generado nuevas consultas con esta obra de gas natural que viene siendo muy avanzada en la costa para lo que sería la proyección empresarial en la zona? Sí, algunas consultas tenemos y nosotros tenemos también una gran expectativa en cuanto a esto porque, digamos, sabemos que turísticamente, digamos, para los distintos emprendimientos que se van a erradicar en nuestra zona o que se han erradicado, hay una posibilidad de mayor inversión debido a que se va a poder competir todo el año en relación a otros valles. Así que tenemos una gran expectativa en ese sentido y también en lo que hace a la posibilidad de contar con este servicio para nuestros vecinos. Pero más allá de lo que puede hacer la asistencia del gobierno de la provincia, ¿qué opinión merece la marcha de la economía nacional, digamos, que está teniendo este costado también en lo social complicado? Bueno, y bueno, la verdad que nosotros hemos ido y tenemos previsto seguir yendo y tenemos algunos contactos, digamos, como para empezar a trabajar con algunas cosas con el gobierno nacional. Pero bueno, sin lugar a duda que a nivel social, digamos, hay una situación que es grave que aquí siempre en las zonas nuestras se siente menos en relación a las grandes ciudades, pero vemos, digamos, con preocupación la marcha de la economía nacional.